Por todo lo alto vivieron los amantes de la música popular El superconcierto del Chupe en la ciudad de Popayán Los caucanos abarrotaron el coliseo La Estancia Donde las canciones de amor y despecho se corearon toda la noche Fue el agua y despecho a la ciudad de Popayán El superconcierto del Chupe en la ciudad de Popayán El superconcierto del Chupe en la ciudad de Popayán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!